¡Va, para, va, va! Estoy así, diferente Estoy así, le gusta a la gente Estoy así, diferente Estoy así, le gusta a la gente Camino pa' aquí, camino pa' allá No he visto aquí, cuando puedo estar Yo soy así, y vencedor para ti. Yo soy así, y vencedor para ti. La policía está cortando el go, porque nos vemos que no está pagando casi. Yo soy así, y vencedor para ti. Y ahora te traigo a tus tiempos, y me dices que voy a tener pecado. ¡Vamos para ahora votar! 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 ¡Gracias!